Oh, 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 oh Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero Que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de la noche